¿Cuántas cosas? ¿Alguna vez te pasó? ¿Tuviste una mala experiencia como lo que le pasó a Benja, por ejemplo, con una fan obse loca? No, la verdad que no, por suerte. No te pasó. Jamás. ¿Qué le pasó a Benja? A Benja. Una fan se lo perseguía, lo acosaba y se le quiso meter al local de la esposa. De la esposa. De Benjamín Rojas. Una loca psiquiátrica, se podría decir, porque eso no es fanatismo. Y bueno, tal vez uno en la buena exposición... A veces el fanatismo, voy arriba, te vuelve... Se había puesto violenta, fue un tema que salió en el noticiero. Sí, yo creo también, la conocemos a ella desde hace muchos años. Ah, ¿sabés quién es? Sí, claro. Creo también el tránsito de la pandemia para algunas psiques y para algunas situaciones fue muy intenso y muy tenso. Y no ha habido las ayudas que venían. No se le presta tanta atención a ese tipo de cosas. Hasta que ya sucede algo que llama la atención. Y que los... Perdón, porque me parece que con Steffi nos pasa lo mismo. Como consumimos, éramos tan frácticos. No, no, no. Somos de generaciones diferentes. Yo de otro lado... Si les tiro un bonita de más, se sabe la coreo. ¡Ay, sí! Entonces están contentos, tienen como un juguete acá y todo. No, pero no, no. Le quería preguntar si... Yo soy de otra generación. Cuando vengan a ver Sex, se van a hacer una sorpresa. ¿Qué pasó de chiquitita Sex? Vi otros trabajos. Veinte años pasaron. Veinte. ¿Te molesta que te pregunten sobre ese tema? Viste que a veces como... Vos decimos cualquier cosa. Como joven, como... No, no. A veces lo único que me pasa es que a veces siento que es aburrido porque contesto lo mismo. No, pero estás harto. Pero las señoras que me siguen, que te vieron de chiquitito, les fascina. Sí, sí, sí. Pero no me molesta para nada. Recorrer un poco la historia. Recorrer un poco la historia. Trato de buscarle contimentos distintos. La otra vez vino Lisa de Bandana, por ejemplo. Y Steffi le preguntó sobre Bandana. Y el éxito me dio como que se molestó. Me dio como que no quería hablar, pero es la historia. Sí, sí, claro. Por eso digo... Siempre nosotros empezamos... No, no. ¿Cómo empezó la historia con el personaje? La historia tuya, lo acabas de contar. ¿Cómo empezó la historia? Para mí es un momento fundamental. Y yo siempre lo que me pasa con esa etapa es que para mí el mayor éxito que tuve con todo eso, más allá de las giras y de todo lo que fue muy extraordinario para una persona de 17, 18 años, muy extraordinario. Y en cierta manera estábamos en un ambiente y con unas familias, nuestras distintas familias, que teníamos la noción de esto se va a terminar en cualquier momento. Estas cosas son así. Claro. Son explosiones y después... Qué suerte que pensaba en eso. Pues baja. Mucho las familias y mucho las carreras y mucho también la decisión de cada uno de que... Ninguno creo de los cuatro, su intención era hacernos famosos. Creo que nuestra intención era hacer lo que hacíamos lo mejor que pudiéramos. Y se divertían a todos. Y nuestro mayor éxito es que somos muy amigos. Bueno, Benja es mi hermano prácticamente. ¿Y con todos seguís en contacto? Con casi todos. Hasta con Camila que se abrió. Hace poco se juntaron Benja con Mesaglio, me iba a salir el apodo, con Coco se hicieron una juntada. Yo hablé con Cami ayer. ¿Qué pasó con Camila que se alejó tanto? ¿Crees que tuvo que ver con esta fama tan extrema, como recién estabas diciendo vos, que por ahí se asustó y no quiso ver más nada? No, claro. Puede ser, pero yo creo que más bien... A mí no me gusta nunca hablar sobre qué le pasó a otra persona porque hay que hablar con esa persona. Sí, sí, como para vos. Pero siempre ha sido muy especial, Gami. Siempre has tenido ese tipo de conexión y ese tipo de visión de la vida. Y creo que finalmente encontró por dónde canalizar su visión de la vida. Y está feliz ahora, haciendo lo que ella hace. Feliz, chocha. Porque eso es lo más importante. Claro, porque creo que quisieron hacer como una reunión o una, cuando se cumplió ahora hace poco un aniversario de R-Way o de RebeldeWay, que se juntaron como por Zoom. Ah, hicimos un live con... Ella no quiso participar. Ella no tiene Instagram. Claro. No es que no quiso, directamente no tiene Instagram. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Ella trabaja con un grupo de artistas, circenses en su mayoría, pero además tiene una productora donde ella con otra compañera, Nadia, ayudan a muchos de estos artistas a que lleven a cabo sus proyectos, ya sea un video, un diálogo. No, ella no se sentía cómoda. Lo cuento porque ella en poquitas notas que ha dado lo ha dicho, yo me las vi todas, la fan número uno, en la radio una vez poquito. Pero ella dijo que no se sentía tan cómoda con este mundo tan expuesto, que sentía que no era tan verdadero y que lo que ella hace desde otro lado lo ve más verdadero desde ese lado. Como digo yo, de la parte de atrás, que son los que más te laburan. Nivel de talento, el de Cami es muy, muy, muy interesante. Bueno, ¿qué pasó entonces? Ya sé que pasaron años.